Tercer bloque de Derecho y Revés Cecilia, gracias por venir, buenas noches No, gracias a ustedes por invitarnos ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo están ajustando los detalles? ¿En qué etapa están mirando el viernes, el sábado y el domingo? Estamos en etapa full, hoy recién pudimos sacar el cronograma porque bueno, entre las elecciones, que se nos corrió dos fines de semana, se nos vino el fin de semana encima y estábamos a full con el trabajo Nos hemos demorado porque bueno, como todos los años, la inscripción ha sido masiva Hemos tenido muchas bandas, muchos artesanos, mucha gente que quiere participar Y bueno, eso hace que la tarea de hacer el cronograma, organizar las grillas, distribuir los horarios, tratar de ser lo más justo posible con todos, es una tarea complicada ¿Porque queda gente afuera? Siempre, siempre, lamentablemente, pero bueno, tenemos tres días y tenemos una cantidad de horas y bueno, siempre hay que... Porque uno pareciera que es bueno, nos encontramos en la plaza, vamos, pongamos un escenario y ahí se armó, ¿no? Tiene toda una logística Tiene todo un trasfondo con meses de anticipación y en realidad tampoco podemos cerrar las inscripciones un mes antes Porque hay gente que no sabe qué va a hacer el 4 de diciembre de su vida, entonces bueno, cerramos las inscripciones unos 10 días antes En esos 10 días tenemos que receptar todas las inscripciones, imprimirlas, leerlas, clasificarlas, organizarnos entre nosotros que somos seres humanos Y bueno, tenemos nuestras disidencias también, se complica, se complica y son muchas horas Y bueno, lo que siempre recalcamos, cada uno tiene su tarea laboral que no tiene nada que ver con el no durma Y entonces también, bueno, hay que reunirse, encontrar un horario en el que todos podamos, poder dedicarle mucho tiempo Bueno, por suerte todos nos entienden cuando explicamos esto de que, bueno, todos tenemos nuestras tareas Y se hace difícil conectarnos para poder armar la grilla en un día ¿Qué artes o qué expresiones culturales están representadas? ¿La música desde ya? La música, por supuesto, la danza, el teatro, tenemos fotografía con una idea muy linda que ya te voy a comentar Este año de fotografía, bueno, las artes plásticas, como siempre Hemos tenido bastante teatro que hacía mucho que no se veía Un área que estamos perdiendo es la de cine, no hay casi cortos ya Es un área que se está perdiendo en el no durma y por ahí los cortos no son tan cortos Y no entran en el horario que es necesario que tengamos pareja Que sea para ir y volver todos, que son 40 minutos, que dura la presentación Y bueno, tenemos los artesanos, que están siempre, que son los que hacen circo, digamos ¿Charlas tienen? No, hay un taller de teatro Y va a haber talleres de los CAJ, del Comercial, del Nacional, del Nene y del Luis de Tejeda Va a haber una radio abierta del Luis de Tejeda, del CAJ del Luis de Tejeda Y bueno, después van a participar los chicos de los otros CAJ con música Y también hay un taller sobre los derechos Con artistas de Río Tercero, de la provincia y de otras provincias también Sí, tenemos gente de Córdoba, tenemos gente de La Rioja, gente de Santiago del Estero Que se han anotado, están en grilla, estamos a la espera de que nos confirmen Pero están en grilla, vamos a ver si vienen todos Bueno, de ciudades aledañas también, Santa Rosa, Alma Fuerte, Tancacha, Hernando Hay gente de Cabrera, de Villa General de Esa Cada año se hace más popular el encuentro y va llegando a ciudades más alejadas Que eso está bueno también Bueno, el año pasado estuvo Rally Barrio Nuevo El año pasado estuvo Rally Barrio Nuevo Como uno más Como uno más, tocó como uno más, vino a ofrecer su tiempo así Que es un poco el espíritu del encuentro, ¿no? Esto de encontrarse también está dentro de la propuesta que ustedes hacen Esa es la propuesta, este año como que hemos sido muy insistentes en esto de invitarlos a participar Y permanecer durante el encuentro Porque por ahí viene el artista, cuelga su foto, se va Viene el músico, toca, se va Bueno, la invitación es eso, permanecer durante el encuentro Encontrarse con el que toco antes, el que toco después, el que toca mañana O por ahí, esto de estar parado viendo una foto Y de repente tener al fotógrafo parado al lado tuyo y que te cuente qué le pasó Por qué saco esa foto, por qué pintaron eso Está bueno tener ese intercambio entre el artista y el público en general que va a participar O hablar con el que acaba de cantar o con los artesanos Y la gente se queda La gente se queda, sí, hay gente que tiene permanencia Hay otra gente que va tan solo a colaborar con el buffet Que por ahí no se copa con el encuentro y demás Pero es la menos, es la menos Generalmente tenemos alta permanencia El día que más gente hay siempre es el sábado El viernes es más complicado porque es horario laboral Entonces recién a la noche va cayendo gente el baile, digamos Pero no, no, permanece la gente Por ahí es difícil el tema de los artistas que permanezcan Pero bueno, vamos de a poquito ¿Qué números o qué artistas o qué instancias podés recomendar dentro de la enorme crisis? Ah, recomendar O por lo menos para tener una idea Les cuento yo qué hay, yo tengo mi machete acá ¿En música qué hay? Por ejemplo, el viernes abrimos con los CAJ El viernes el no normal se abre con las actividades de los tres CAJ Son los CAJ, son los centros de actividades juveniles De los secundarios Bien De la ENED, en este caso, el comercial y el nacional de nuestra ciudad Perfecto ¿Qué más tenemos? A ver Yo te digo, no sé, va a estar la orquesta del conservatorio Bien Que eso también está bueno Eso va a estar el viernes Está Voladores, que es una banda que no es de acá Tenemos Las 6 Escafandras, que es un proyecto de músicos conocidos de la ciudad Como Pupo Almada y Jorge Brondo ¿Qué más tenemos? Lua Pamana Oro Falso El viernes también va a estar el Enigma Que es banda con Ocid Río Tercero ¿Lo más fuerte es el sábado? ¿La grilla más fuerte o se reparte? Por ahí la grilla más larga es el sábado Porque como es horario de sábado Nos permite extendernos hasta la noche Que los vecinos nos enojen tanto con nosotros El viernes termina tempranito Porque al otro día mucha gente trabaja Entonces, bueno, somos solidarios Bien El sábado, ¿qué tenemos? Magia en la jungla Que es una obra de teatro que hacen los papás de los niños del Jardín del Arte Nuevo Vamos a abrir el sábado con eso Así que todos los niños, el sábado a la tarde, a las 17 horas Los tenemos invitados para que vayan a disfrutar Está bueno Y después tenemos la radio abierta también del CAF, el sábado Y bueno, después tenemos la Bordona Tango Trío Los Chañares, Víctor Garay, Mayday En eso que están nombrando, diferentes géneros Diferentes géneros, tenemos folklore, tenemos heavy, tenemos rock De todo Bien, ¿y el domingo algún sierra en especial? El domingo, ¿qué tenemos? Sierra, Serpiente de Montaña, que es una banda detrás de la sierra Suena prometedora Y el domingo lo que sí vamos a tener y a lo que están todos invitados Es algo que le pusimos, debate entre mates Que es un poco invitarlos a todos, a los artistas y a los no artistas A los que participan del No Dormay A sentarnos a conversar sobre la cultura en sí La idea del encuentro No Dormay es un encuentro cultural Entonces, bueno, la idea es sentarnos a tomar unos mates Y ponernos a pensar en ese momento En este contexto que es el encuentro cultural ¿Qué pasa con la cultura en Río Tercero? ¿Y qué pasa con esos que están ahí también? Porque son parte de toda la mayoría Exactamente, ¿qué hacemos ahí? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué venimos al No Dormay? Ahí están todos invitados Muy invitados ¿Cómo manejan esta cuestión de ser uno de los ámbitos más convocantes a nivel cultural? No solo en la ciudad, sino también en la región Ya es una marca registrada Es un sello que se espera Si no lo hicieran, más de uno les estaría preguntando por qué Y esta apertura y esta disponibilidad Y en este, todos somos iguales, cada uno aporta lo suyo ¿Cómo manejan eso? ¿Lo tienen en cuenta? Sí, obvio que lo tenemos en cuenta El año pasado tuvimos un reconocimiento municipal Que eso también fue muy importante para nosotros Porque dijimos, bueno, esto no pasa desapercibido Se está viendo Este es el año número 14 que se hace en el No Dormay Que no es poco Y bueno, si no fuera significativo No estaríamos en el año 14 Y en la magnitud que tiene el No Dormay Año tras año tenemos que pensar En más tablones, por ejemplo En más gaseosa, en más chorizos En más, más, más Eso está bueno Lo malo sería O lo que sería para preguntarnos es Si todos los años tuviéramos que pedir la misma cantidad O menos, ahí nos preguntaríamos qué estará pasando Pero bueno, estamos contentos Somos conscientes de lo que generamos Por ahí lo que nos falta es más gente Más gente, siempre lo pedimos Gente nueva que participe en la organización Que se comprometa Gente durante el encuentro Siempre hay Pero por ahí está bueno Reunirse Pensar qué estamos haciendo Para qué lo hacemos Que bueno, un poco es de lo que hablamos Las reuniones No es que solamente nos sentamos a armar Cómo vamos a hacer las inscripciones Cómo vamos a organizar esto No, también nos preguntamos Qué es encontrarse Para qué hacemos un encuentro Por qué es cultural Por qué no lo es Con qué criterio seleccionamos esto Con qué criterio seleccionamos lo otro Está bueno Está bueno Y están todos invitados a participar Por ahí sentimos que Parece que mordieron Que no se acercan tanto Pero bueno Están todos invitados Está bueno que participen Está bueno que nos digan Che, miren A mí me parece que esto no va Hay que mejorar esto O esto está buenísimo Por ahí está bueno eso Y vas a contar lo de las fotos Para terminar Lo de las fotos Este año hay un proyecto Que se llama Pon una foto en la calle Que lo organizan fotógrafas En realidad esto nace En un movimiento en España Yo te lo cuento así Tocando de oído La idea es Que venga el fotógrafo Cuelgue su o sus fotos Y venga quien quiera Y se le lleve esa foto Sí La idea es Voy a estar participando de eso Por eso lo puedo Ah, mira vos Bueno La idea nuestra en un momento Había sido que Ese que se lleve la foto Pueda dejar registrado Por qué se lleva esa foto Qué le provoca Qué le produce Esas fotos detrás Tienen datos Del fotógrafo Para que de pronto El espectador Que se lleva esa foto Pueda decirle Che, mira Tu foto me encantó O no me gustó O me provoco esto O quiero ver más Fotos tuyas Por qué sacaste esa foto Que haya un feedback Que haya un reconocimiento Del fotógrafo Que es lo que te decía Por ahí que esperábamos Esto del encuentro En el encuentro Sí Una forma más de encontrarse A mí lo de la foto Me encantó Me fascinó Además de que Uno se quisiera llevar Todas las fotos Pero está bueno esto De que el fotógrafo Esté ahí Que vos te puedas acercar Y preguntarle Que vos puedas llevarte La obra a tu casa Y bueno La idea principal De esto Nos contaban los fotógrafos Que están en este movimiento Es que No haya necesidad De pagar Para acceder al arte Se eligió un día Se hace en mayo Generalmente Y la idea es que Todo el mundo Pueda tener acceso A verlo Y a lo mejor A llevárselo 4, 5 y 6 No durmay Edición número 14 Todos invitados Muchas gracias Por invitarnos Por traer la información Y mucha suerte En esta edición Bueno Muchísimas gracias Pausa Y ya volvemos